No todos los generaleños que viajarán a Juegos Nacionales buscarán una medalla deportiva. En el Cantón hay dos jóvenes que viajarán en condición de árbitros. De igual manera buscarán hacer una buena labor para dejar en alto la zona sur del país. Muy alegre, la verdad, muy alegre, ya que el año pasado participé también en las eliminatorias arbitrales, no logré entrar debido a una lesión, no pude pasar pruebas físicas, no pasé exámenes teóricos. Entonces el año pasado quedé fuera, también que iba entrando, entonces era muy pollito también ahí en la federación. Entonces ya este año le pusimos desde noviembre, que empezó todo y gracias a Dios se dio la oportunidad de ir a representar el Cantón junto a otro compañero, Ariel Cordero, que vamos para allá, si Dios lo permite. Para clasificar, los dos referis generaleños, tanto Jonathan Leitón como Ariel Cordero tuvieron que pasar una serie de pruebas en las que acumulaban puntos. De ahí se hizo la selección de los árbitros que irán a Juegos Nacionales. Bueno, nosotros lo que es la federación, lo que es el panel de su comisión de arbitraje, nos pide pasar pruebas físicas, exámenes teóricos, pruebas, evaluaciones en terreno de juego, en las canchas sin arbitrar, los visores nos califican, entonces eso va sumando puntitos, va sumando puntitos. Entonces, gracias a Dios pudimos sumar y quedamos entre los 20 elegidos para ir a Juegos Nacionales. ¿Ahora va como árbitro, va como línea, podrá participar en qué tipo de juegos, femenino, masculino? Bueno, nosotros, el panel masculino, vamos a juegos masculinos, yo voy como árbitro asistente, Ariel sí entra como árbitro central, vamos a 10 árbitros centrales y 10 árbitros asistentes a nivel nacional. El árbitro reconoce que esta es una labor muy difícil, pues se deben hacer sacrificios para llegar hasta las instalaciones del proyecto GOL en Alajuela, y eso conlleva a faltar elecciones y no tener tiempo de calidad con la familia. Bueno, la verdad es difícil, difícil porque, bueno, ahora en invierno hay que levantarse temprano, madrugar, ir a entrenar, porque en la tarde llueve, ocasiones nos exigen estar a las 8 de la mañana en el proyecto GOL en Alajuela, o sea, es totalmente imposible para nosotros irnos desde el sábado, nos exigen estar un sábado a las 8 de la mañana, entonces tenemos que ir a quedarnos desde el viernes, sacrificar estudios, sacrificar el estudio del viernes, en ocasiones exámenes, el gasto económico es muy alto, porque ya tenemos que ver en qué hotel nos quedamos, qué vamos a comer, tenemos que manejar todo eso en lo personal, y también es muy bonito, es muy bonito porque con esto hacemos giras, para este proceso hicimos 3, 4 giras a otros lados del país. Este vecino de General Viejo dice que el arbitraje del cantón va por buen camino, pero necesitan jóvenes para realizar cambios generacionales. En general lo veo muy bien, lo que sí hace falta, y son muchachos jóvenes, rejuvenecer el arbitraje, tener más semillas para ir cosechando, eso sí es lo que se ocupa, en general el arbitraje está bien, por partes bien, por partes mal, hay que seguir trabajando, igual que siempre, mejor o más fuerte, pero sí, lo que estamos viendo es que falta gente joven, también instar a los jóvenes que se quieran meter, estamos con las puertas totalmente abiertas para que ellos puedan arbitrar. Jonathan asistirá a los Juegos Nacionales en condición de árbitro asistente.